¿Siempre cómo se va a llamar? No sé. Cuba. Cuba. ¿Ya? ¿Ya? Tres, dos, uno... Un pequeño grupo de suspiros locos Ha tomado por nosotros las trampitas del amor Y ha dejado los tiempos, buenos, buenos tiempos Para el juicio y la razón Y a darle todos juntos, juntos, juntos Todos buena cuerda al reloj Y a darle todos juntos, juntos, juntos Todos buena cuerda al reloj Un corazón suicida Que nace por ti Que lucha por mí Va ocupando las calles Con un grito de amor Un gesto en la mano La revolución Oh corazón de salmón que te vas cuesta arriba Contracorriente entre sordera y mentira No tengo más canción que mi voz que te admira Y este puño que se alza con la B De la vida Un pequeño grupo de suspiros locos ha tomado por hacerlo las trampitas del amor Y ha robado la llave que mantiene encerrado el tiempo del reloj Que le detiene y le atrasa la atrasa y detiene manejando el amor Que le detiene y le atrasa la atrasa y detiene manejando el amor Un corazón suicida que nace por ti Que muere por mí Va ocupando las calles con un grito de amor Un sueño en la mano La revolución Oh corazón de salmón que te vas cuesta arriba Contracorriente entre ceguera y mentira No tengo más canción que mi voz que te admira Y este puño que se alza con la B De la vida Un pequeño grupo de suspiros locos ha tomado por hacerlo las trampitas del amor Y ha dejado los tiempos, buenos, buenos tiempos para existir la razón Y a darle todos juntos, 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 todos buena cuerda al reloj Y a darle todos juntos, 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 todos buena cuerda al reloj Y a darle todos juntos, 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 todos Pero todos juntos Nueva cuerda al reloj Y a darle todos juntos Dicen que en el centro justo abajo de la huella del cordón Se encuentra la única importancia del amor O al menos lo más rico o interesante que el hombre descubrió Para ser mejor y la creación nuestro origen a evolución No son materia, discusión en el lenguaje del Señor En el lenguaje del Señor Ay caramba, dos Carlitos han cambiado el panorama en cuestión El primero inglés naturalista trotamundos Que estudió las raíces de aquel hombre que surgió De entre el eslabón que se perdió Y cómo, cuándo, dónde y por qué fue A bárbaro descubrimiento aquel El otro Carlitos, alemán filósofo, economista y pensador Que fundó la primera internacional Al lado del partido de la comunión Pero que no era la de Dios Por cierto me pregunto, ¿qué dirá ese señor? Que también decía mi madre y mi abuela Que es el dueño del destino De mis hijos y el país Del mundo y todo lo que vive en ti ¿Y de qué privilegios goza ese señor? Y entonces, ¿qué importancia tengo yo? ¿A qué chingaus me dieron la razón, el sentimiento? Una boca para hablar, para besarte o maldecir Un cuerpo individual Y justo en su centro un corazón Y así es que dicen que justo abajo de mis pies Hay un infierno, ¿ustedes creen? Y que arriba en lo alto hay un reino eterno Para el que se porte bien Yo no quiero Más bien guardo en respeto Todo lo que me quisieron imponer Al respecto Y me pregunto ahora, ¿qué? ¿Qué hay de ese señor? Que según mi abuela Y el cura de la iglesia De lo nublado ha de venir A juzgarnos por pensar Obrar y hasta decir ¿Cuál si fuera recompensa del viejo oeste? Nos quiere vivo o muerto a ti y a mí Nos quiere vivo o muerto a ti y a mí Nos quiere vivo o muerto a ti y a mí ¿A qué chingados me dieron la razón? El sentimiento Una boca para hablar, para besarte, 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 besarte Besarte o maldecir Un cuerpo individual Y justo en su centro Un corazón para ti Y justo en su centro Un corazón para ti Y justo en su centro Un corazón para ti Y justo en su centro Un corazón ¡No! Una sombra pa' tus ojos te compré Y unos aretitos de carey Anoche tuve un sueño, un sueño Hoy besé tu suelo, tu cintura Toqué tu arena y este sol mi niña cuba Las calles que transita son tus venas Los niños, las mujeres, los adultos Tu sangre somos mi niña cuba Mi niña, mi amor, mi sueño Mi niña, mi amor, mi sueño Sigue así mi niña, dándonos ejemplos Sigue así mi amor, cumpliendo sueños Yo te espero Yo te espero Te quiero ver donde ando a toda esta Y completa tu figura Toma mi brazo de guerrero y si es preciso Dalo de alimento al ogro bucanero Mi niña, mi amor, mi sueño Mi niña, mi amor, mi sueño Ni un paso atrás daremos Ni un paso atrás daremos Sigue así mi niña Sigue así sin dueños Ni una uña de otro sea en tu seno Ni una uña de otro sea en tu seno Así también de ser posible Pide a doña Lourdes que te deje libre Mi niña, mi amor, mi sueño Mi niña, mi amor, mi sueño Ni un paso atrás daremos Ni un paso atrás daremos Cuba libre o muerte Cuba libre o muerte ¿Cómo libre o muerte? Una sombra para tus ojos te compré Y unos aretitos de caray Y unos aretitos de caray Si todos los días amanecieran de azul No tendría motivos para teñir la luz Sueño tanto como querer un lugar en el microbus Si todos los días me despertaras con besos No tendría por las noches Esos mojados sueños Solo vería en un jardín florido La fantasía de tu cuerpo Solo vería en un jardín florido La fantasía de tu cuerpo Pero cuando despierto Encuentro algo siniestro El viejo esqueleto de mi economía La carestía Pero cuando despierto Encuentro algo siniestro Las falsas noticias políticas De la paz Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y bla, 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 bla Entonces salgo corriendo Y siento que estoy muriendo Allá en una calle oscura Se encuentra la verdad Me angustia pensarlo en serio Me duele morir sin sueños Mas cuando grito Todo esto El sueño me vuelve a derramar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Si todos los días amanecieran de azul No tendría motivos para teñir la luz Sueño tanto como querer un lugar en el micro Si todos los días amanecieran de azul Si todos los días al amanecer me besarás tú Entonces tranquilo volvería a apagar la luz Entonces tranquilo volvería a apagar la luz Entonces tranquilo volvería a apagar la luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!